Ya se está estacionando el taxi para que usted tome su asiento y lo lleven a su destino Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Ya que ridículo, ya basta Muy bien, es que caray, mano, como que no es... ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ojalé, Dios! Gracias, señor ¡Hola! ¡Taxi! ¡Ay, no! ¡Ojalé! ¿Cómo estás? Bien, oiga, llévenme a la central de camiones, voy a Acapulco ¿Va Acapulco? Oye, ¿y va seguido? ¿Yo voy seguido? ¿Sí voy seguido? ¿Y usted? Ah, pues no, no, no ¿Usted va seguido y cuando va seguido, ¿a dónde se hospeda? No, pues yo ya no me hospedo, porque ya ven que me llevan a la guardería si me hospedo, entonces ya no... ¡Ánimo! ¡Es cierto! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Oye, a mí me gustaría llevarla a Acapulco, la verdad, y ponerle bronceador en esas bototas que tiene ¡Ah, sí! Oiga, Gueto, miren, ¿sabe qué? Si quiere, llévenme a Acapulco y yo le enseño la quebrada ¿La quebrada? Sí, la quebrada, así como que le voy Oye, ¿por qué? ¡Hija! ¡Hija! Eso no estaba, ¿eh? Pero órale, sale ¿Sabes qué? Le voy a llamar a la Marielita, pues a falta de pan, tortillas ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ris, por este lado! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Ay, dale! ¿Qué te pasó? Estoy bien enojado ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Es que la familia, ¿te das cuenta que cuando necesitas a la familia es re mala onda? Pues sí, pero pues, ¿qué te pasó? Eso es que no es la verdad, o sea, me urgí a colgar unos cuadros, ¿de acuerdo? Sí Y vine a pedirle a mi papá el taladro ¡Y no me lo prestó! ¿Y qué vas a hacer? Pues usar el mío ¡Oh! ¡Con razón! El perro te agarra a cinturonas Oye, ¿por qué? Ya, 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 gracias a Cruz Azul ¿Sí? Me espalancas ahí, me conseguiste mis bolitos del partido de Cruz Azul América, ¿no? Claro, mira, aquí está, págame ¿Qué? Cuárdalo, son 100 pesos ¿Por qué 100 pesos? Te voy a pagar 50 ¿Por qué? Porque solamente voy a ver a la América ¡No, no, no! ¡Ya bájate, ya bájate! ¡No, ya, no! ¡No, no, ya, no! ¿Por qué te acuerdas? ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ay, oye, estás muy venémoslo con tu hijo! Hola, guapa, pásale, pásale Gracias ¿Qué tal, qué tal el matrimonio, hermosa mujer? ¡Qué bonito, ¿verdad? El amor, la luna, la de miel, los problemas No, yo no tengo problemas Espérate una semana, mi reina Ya ves que nunca viene, entonces las distancias No, 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 no me espante, ¿eh? Por favor Bueno, ¿y qué tal le va? Ay, precioso, muy bien Romántico, maravilloso ¿Sí? Lo único que es que no le gusta que le haga piojito Pues no, no le haga piojito Pues mejor le hacemos al buen No me toque, ¿eh? Perdón, es que él tuvo un calambre ¿Qué? No me toque Tuve un calambre, me hice así ¿Cómo que? Oiga, le voy a dar un beso donde más le guste ¿A quién, a mí? Sí ¿A dónde dar un beso donde más me gusta? Sí Pues entonces déselo a mi marido, ¿eh? Lo guardado No puedes caer, Osvaldo Siempre con sus tonterías ¡Ay, no, no! ¡Qué horror! Sí, feo no es, su marido Oiga, lo que se merendó a Aron Navasolo Me cae ¡Dájale, bueno! ¡Dájale! ¿Qué pasa? ¡Dájale! ¿Qué pasa? ¡Súbase, súbase! ¡Súbase! ¡Rápido al hospital! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es que acabo de chocar Fíjate que decía Curva peligrosa a la izquierda Ajá Y por esquivarla Que doy a la derecha Y pum ¿Y luego? No, pero lo peor, tío Tío, es que escucho voces Y no veo a nadie ¿Cómo? Escucho voces Y no veo a nadie ¿Y cuándo te pasa eso? Cuando hablo por teléfono celular ¡No, vájate tú también! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! ¡Híjale! ¡Vájale! A ver, mándame algo muy bueno, señor ¡Taxi! ¡Taxi! ¡No, no! ¡Taxi! Adelante, señora Ya me... Oiga ¡Ay, qué bueno! Porque llevo mucha prisa Oye, usted no necesita un taxi Mire, váyase con esto ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ándale! ¡Sígueme, payaso loco! ¡Ay! ¡Me nervoso! ¡Llévame rápido! Y aquí a la policía Que llevo mucha prisa Bueno, pero ahora, ¿por qué? Pues es que iba en la micro Y como yo me guardo aquí Mis centavos Porque aquí nadie mete mano Sí, claro ¿Verdad? Que agarra a uno Que se sube con un rifle ¿Cómo? Y sí, que me mete la mano Y que me dice Oiga, aquí no hay nada Le digo, pues tú síguele Luego te hago un cheque Sí, no, pues sí, sí Oye, vine Ay, es que vengo bien, dicharatera Viene bárbara ¡Ay! Permítame Déjeme freno Viene mi consentida ¡Ay, idiota! Viene por cuidado, estúpido ¿Traes vacas o qué? ¡Ah! Caramba Carmelita hermosa Es mi consentida ¡No, carmelita! No, compartimos Claro que sí, mijita Carmelita Oye, anda mal tu carro Anda mal Lo veo que se mueve mucho, chiquito No, está bien ¿Qué pasa? Bueno, sí anda medio mal Anda mal de la dirección La verdad No, no, no Para la dirección La de aventurera Con Enrique Pineda Que nos dirige a todos de maravilla Los bailes Todos Todos en su lugar Todos estamos muy bien Muy bonitos Oiga, carmelita Yo puedo ser su siguiente aventurera Ándale, sí, carmelita Imagínese, va a ser Todo una aventura A verla con poca ropa ¿No? Cállate ya Cállate ya ¿Cómo crees, hija? Ni él contesta ahorita Pero de maravilla Un cuerpazo Canta y baila Y todo lo hace muy bien Preciosa que está ¿A poco o no, moreno? Yo también tengo un cuerpazo Sí Muy buen cuerpo Tiene muy buen cuerpo La verdad Ya le duró como 104 años Está buena Cállate 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 derecho Que no vas a chocar Recuerda que al que más le va Es porque mal obra No, no, no Para obra la de aventurera Para obra la de aventurera Vamos a estar en el teatro Blanquita El mes que entra Para cumplir los 15 años de aventurera A ver, ¿qué le dura tanto tiempo? Oh, ¿qué es la canción? No, 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 no Para canción la de aventurera Vende caro tu amor Aventurera Dale el beso del dolor A tu pasado Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Y es que este tipo Me agarró la pierna Cinco veces ¿Qué? No, dale las gracias, hombre ¿Para qué agarren esa? Ay, carca, carca, carcelita Solo la agarré una vez ¿Y qué? ¿Ya me la vas a soltar? No, no Ya bájese, ya bájese Ándale, señora Arriba Cruz Azul Adiós Arriba Cruz Azul Arriba Cruz Azul No le hagas que te pegue, por favor Fíjese, eso ¿A dónde? Llévenos, Carmelita Muchas gracias, Carmelita Te queremos Sabes que eres parte de nosotros Y además es una resurrección Que cada día está más guapa Y bonita, bonita, bonita Bueno, nos esperamos mañana viernes Ya saben, viernes de ponerle sus botas de lluvia A la cotorra, ¿no? Va a venir por Tuna Vichy también Hablamos de cositas así Y también nos tienen la segunda parte del sí y no A la hora de hacer el amor Se quedó pendiente hace dos semanas, ¿no? Y también tendremos el detrás de cámaras, ¿no? Las clases de baile con Edgar Edgar, elí que está de baile Eso, eso Y estaremos en la playa Igual que sea otra vez Pero la de nosotros es fisticia Muy bien, muy bien Fisticia Muy bien Oye, este taco de ojo también Así Para las señoras También pónganos unas en bikini para nosotros No Solamente la señora A los huevos de las oligadas Volusia para las damas Es viernes también de caballeros Bueno A los huevos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!